Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión nos acompaña hoy Tatiana Macías. Nos va a hablar en el espacio Los Ángeles y en Libre Albedrío. Tatiana Macías es coach espiritual y de vida. Recordar espectadores, dentro de lo posible, hacer preguntas que sean de carácter general, no tanto de consulta personal por el tiempo del que disponemos luego ya a la media hora en el turno de preguntas. Entonces, esto es, intentemos hacer preguntas que tengan más valor para más personas a lo largo y a lo ancho del mundo. Vamos a recordaros también que estaremos unos días sin emitir en YouTube. Así que, de todas formas, nos podéis seguir todas nuestras informaciones, vídeos o directos en las demás redes sociales y plataformas, como son Twitch, Instagram, Twitter, Bong Life o VK. Vamos ahora sí a recibir a Tatiana Macías en esta conferencia Los Ángeles y en Libre Albedrío. Tatiana, ¿cómo estás? Hola John, muy buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Les digo buenas tardes porque estoy en Colombia. Algunas personas se conectarán en distintos lugares del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por permitirme en esta información que yo sé que a muchas personas nos interesa y más que interesarnos, nos tiene el corazón. Pues un placer tenerte aquí con nosotros en Mindalia, todo tuyo, cuando quieras. Bueno, hoy el tema que vamos a hablar, que vamos a estar aquí con nosotros, vamos a hablar un poco sobre Los Ángeles y el Libre Albedrío. No sé si pueden escuchar al fondo un poco de ruido. ¿Me escuchan bien? Bueno, qué pena si escuchan un poco del ruido. Estoy con un cachorrito y estamos los dos solos, entonces por momentos va a estar jugando. Bueno, Los Ángeles, para los que conocemos de Los Ángeles, amamos Los Ángeles y conectamos con ellos, sabemos que existe el Libre Albedrío. Los Ángeles están para cuidarnos, para guiarnos, para acompañarnos, para darnos todo ese amor incondicional que ellos tienen. Recuerden que Los Ángeles siempre están contigo 24-7, solamente es que tú le des la bienvenida. Y me vas a decir, Tatiana, ¿cómo le doy la bienvenida a Los Ángeles en mi vida? Muy sencillo darle la bienvenida. No se trata de rituales, solamente no se trata de ceremonias, sino de disposición. Es decir, acepto su presencia en mi vida, acepto su compañía, guíenme y acompáñenme. ¿Qué pasa cuando hablamos del Libre Albedrío y de Los Ángeles? Muchas veces las personas creen que Los Ángeles te dicen, ¿cómo debes hacer todo? ¿Cómo debes actuar? Si no lo dicen ellos, no eres capaz. Recuerda que nacimos todos en este mundo con el Libre Albedrío, que es nuestra capacidad de elección y decisión. Los Ángeles están para guiarte, para darte señales. Señales, ellos se manifiestan de diferente manera. Se manifiestan a través de sueños, se manifiestan también a través de escritos, de música. Cuando tú pides señales, ellos se van a comunicar por el sentido sutil que tú tengas más desarrollado o por el que tú estés más atento o más atenta. ¿Qué quiere decir eso? Si tú le pides una señal a Los Ángeles y eres de esas personas que son auditivas, seguramente puedes escuchar la letra de una canción y vas a decir, este pedazo, esta letra de esta canción me llega justo en este momento. Ahí estás recibiendo una señal de Los Ángeles, una guía, una manifestación. ¿Y qué haces con esa guía y esa manifestación? Ellos están diciendo lo que tú estás pidiendo a través de la divinidad que te muestre el inmenso amor. Pero ¿tú qué haces con esta información? Ahí entras tú a elegir qué quieres. Si te vas por este camino o tomas otro camino. Y hay algo importante que quiero decir, que Los Ángeles son de amor incondicional. No tienen juicios, no se ponen bravos, no se molestan. Si tú en algún momento llegas a tomar otra lección o otro camino. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que en este momento todos conocemos Waze o Google Map. Voy a poner este ejemplo. Tú vas a visitar a un familiar. Él te va a arrojar la ruta o el camino más corto que te demore menos tiempo para que más rápido llegues. Tú tienes la elección de seguir la ruta que él te está indicando o despiarte porque conoces otro atajo o porque consideras que es mejor o porque te pasaste de esa calle y vas a la siguiente calle. ¿Qué hace Waze o Google Map? Recalcula. Recalcula. Eso mismo pasa con Los Ángeles. Tú no tomaste la señal que ellos te enviaron. Ellos no te culpan, no te juzgan. Te van a decir el todo al contrario. Esto es lo que decidiste. Esto es lo que elegiste. Para ti está bien. No se van a enojar. Al contrario, tú vuelves y solicitas información, vuelves y buscas confirmación o esos mensajes que muchas veces buscamos en estos seres de luz y ellos vuelven y te dan toda la información que tú requieras. Entonces el libre albedrío viene en ti mismo, que es tu capacidad de elegir y decidir. Es tu responsabilidad. Ya tienes las señales, ya tienes la manifestación, ya pediste confirmación de estos seres de luz. Ahora tú qué haces con todo ese abanico de posibilidades y de información que tienes. Y eso consiste en libre albedrío. Ellos están contigo como amor incondicional. Pero no te van a decir sí o sí es este el camino. Te van a mostrar, pero tu trabajo es elegir. Tu responsabilidad es hacerte cargo. Tu responsabilidad es decir, yo quiero continuar con esto, yo quiero hacer una pausa en esto, quiero seguir avanzando o realmente no continuar. Eso es lo que invitan una vez más los ángeles. Recuerda que no es la responsabilidad de ellos la decisión que tú estás tomando. Simplemente son guías, son mensajeros de la divinidad, son los mensajeros de Dios, son los mensajeros del universo que están ahí para ayudarte y sostenerte en algún momento. Entonces, ¿a quién le corresponde hacerse cargo? ¿Quién es el que tiene que tomar la decisión? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con un adulto o con un niño? Entonces, muchas veces hay que entrar a mirar ese tema, qué pena lo de mi perrito. Entonces, tienes que empezar a mirar, ¿realmente yo qué quiero elegir? ¿Qué hago con esta manifestación? ¿Qué hago con este mensaje? Y cómo, a través de esto que he recibido, me responsabilizo, tomo acción para generar un resultado. No te castigues ni culpes a los ángeles ni a la divinidad. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de elegir para tomar un camino y crear un destino. Yo pienso y creo que nacemos con una misión de vida, con un propósito, el que vamos descubriendo, desarrollando, aplicando a lo largo de nuestra vida. Eso todo lo tenemos, un plan divino lo tenemos. Pero si yo lo voy descubriendo, yo voy eligiendo. Si yo me paro desde el adulto, ¿por qué hablo desde el adulto? Porque hay que empezar a distinguir los carácteres y las actitudes de nosotros los seres humanos. No podemos estar culpando a los demás, no podemos estar culpando a nosotros y no podemos estar culpando a eso que nos ama y nos sostiene con infinita fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? A partir de ahora, si conecto con los ángeles y recibo sus mensajes, sus señales, ¿yo qué elijo? ¿Qué decido? ¿Confío y suelto? ¿Confío y avanzo? ¿O necesito una confirmación de ese mensaje? Si tienes dudas, en este momento que tú has pedido alguna señal y tienes dudas, ¿qué tienes que hacer? Pedir una confirmación. ¿Y qué es una confirmación? Ángeles, ¿este mensaje que estoy recibiendo es lo que ustedes me están señalando, me están mostrando? ¿O es mi mente la que quiere gobernar y la que quiere responder para que yo pueda actuar? Y hay que tener esa distinción también muy presente, que cuando le pides a los ángeles, tienes que empezar a mirar hasta qué punto está tu mente, hasta dónde tu mente, tu ego, toman el mando o toman la fuerza. Entonces, si tú sientes que estás pidiendo una señal y te está siendo respondida o tienes dudas, pide una confirmación. Angelitos, ¿es esto lo que ustedes me están queriendo decir? Por favor, confirmenlo. Y seguramente puede ser que en un mensaje muy parecido vuelvan y le manifiesten la respuesta. Si ya pide confirmación y le se resuelta, por ahí es el camino. Entonces, uno, empecemos a concluir y empezar a avanzar en este tema que estamos hoy atendiendo. El libro del Beldrío, mi capacidad de decir y decir, uno, suelto culpa y me responsabilizo. Estamos buscando opinión de una persona, de los familiares, de los más cercanos, amigos, pareja. Pero realmente, ¿qué quieres para ti? ¿Con quién te tienes que conectar? ¿Con las razones de los demás? ¿Las perspectivas de los demás? ¿O contigo mismo y la divinidad? Por eso hablamos que los ángeles no tienen juicio, no culpa, son amor incondicional. Ellos te guían y tú decides. Te guían, pero tú decides. Y cuando le das la bienvenida, ellos siempre te van a mostrar la mejor posibilidad o lo que puede estar a tu favor o beneficio. No se trata de decirles, me mostraron mal, me enseñaron mal, no elegí, pero ¿por qué no elegí cuando me lo mostraron? Ey, detente. La culpa solo nos lleva a generar más culpa, nos genera una carga, no nos responsabiliza, sino nos carga. ¿De qué? De lo que no hicimos a tiempo, del reproche, de recriminarle a otros o a nosotros mismos. Es hora de decir, basta, suficiente, desde esta persona que soy hoy, desde este adulto que estoy y me paro desde mi adultez, puedo decidir. Los ángeles te quieren decir o te invitan a decir, te guiamos, pero tú respondes, te muestro, pero tú eliges. Y cuando hablamos del adulto, y acá traigo un poco también del tema de constelaciones familiares, es pararme también desde mi poder, desde mi fuerza. No para señalar ni señalarme, sino realmente para decir, esta fue la decisión que tomé y me hago cargo con todo lo que conlleve. Muchas veces las cosas no salen como esperamos, o salen como esperamos, o mucho mejor de lo que esperábamos. Cuando no sale como esperábamos, voy a replantear, a organizar, planear, ¿para qué? Para ejecutar. Y seguir confiando. La confianza en ti mismo o en ti mismo te da la fuerza, la valentía para emprender. Cuando hablamos de emprender, no solamente hablamos de emprender en temas laborales o profesionales. Emprender en una relación, emprender en un proyecto, en la familia, en la salud, en la pareja, en muchas cosas. Entonces cuando yo me paro, o cuando tú te paras desde la adultez, desde la madurez, no estoy diciendo que saber todo, nadie sabe todo. Muchas veces tenemos un campo de que no sabemos, no tenemos el control de afuera un 100%. Hay cosas que suceden que tú no sabías que iban a pasar. Hay cosas que salen dentro de los planes y dentro de la organización que tenías. Y es ahí donde tienes que seguir confiando en el proceso, seguir confiando en ti para avanzar y continuar. Entonces es importante que tengamos en claro todo esto que estamos diciendo y compartiendo hasta el momento de hoy. Uno, es tener claridad. Dos, poder elegir y decidir. Tres, seguir confiando. Confianza en ti mismo, porque muchas veces lo que falta es confianza en ti mismo o en ti mismo. Y las señales pueden estar y te puede empujar en el universo y te puede mostrar los ángeles y la divinidad. Evidencia para que continúes y vas a dudar seguramente y no vas a avanzar. Ah, bueno. Me voy a parar un momentico y voy a colgar, ¿sí? Ok. Un momento, que es el teléfono de la casa. Un momento. Espectadores, son cosas que pasan durante el directo. Esto es ni trampa ni cartón, como yo siempre digo. Responde a eso, que realmente estamos en directo. Así que creo que ya tenemos por aquí a Tatiana con nosotros. Nada, vamos a proseguir con la conferencia. Así que cuando quieras, Tatiana. Sí, tú lo has dicho, John. Estamos en vivo y bueno, estas cosas pasan. Entonces, como les venía comentando, quiero que tomen un momento y traigan un momento de su vida en este preciso instante. Piensen en algo en el cual, uno, quieren recibir una señal. Dos, deben tomar una decisión, una elección. Y tres, cómo se quieren sentir o cómo imaginan o se visualizan viviendo emocionalmente esta situación. Entonces, vamos a comenzar. Primero, traigan a su mente y a su corazón. Si quieren, coloquen la mano en su corazón. ¿Qué situación en este momento les está generando inquietud? ¿Duda? ¿O tienen que tomar acciones distintas que hasta el momento no lo han hecho a un 100%? Entonces, piensen en un instante con la mano en el corazón, sientan y escuchen su voz interior. ¿Listo? Ahora, ¿por qué les cuesta o qué les ha costado hasta este momento para tomar la elección o decisión que ustedes sienten en el profundo de su corazón? ¿Qué es la que les corresponde o con la que más se sintonizan? ¿Ya lo tienen? Ahora, con eso que ustedes están viendo, que si tomaran esa decisión o esa elección, se sentirían mejor o estarían en un estado emocional totalmente distinto al que se encuentran hoy, ¿qué pueden hacer? ¿Qué requieren hacer? ¿Y tres? ¿Podrían, los que quieran decir, en qué grado de confianza? Para tomar esa decisión y elección, se van a poder dar cuenta o van a observar que realmente ahí está el libre albedrío también. En la capacidad de confianza que tenemos o que tiene sentimiento. ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Puedo hablar? ¿Ya? ¿Ahora sí? Bueno, les estaba comentando que de 1 a 10, si ya pudieron evaluar el nivel de confianza que tienen en ustedes mismos, ahí pueden determinar o ver, ahí está su libre albedrío. Cuando yo confío, puedo elegir. Cuando yo confío, puedo decidir. Porque los ángeles te muestran, te acompañan, te manifiestan y te da la respuesta a lo que tú estás buscando. Pero ¿qué tanto te atreves a ir por ello? ¿Qué tanto te dejas llevar y guiar para continuar? Entonces, el libre albedrío tiene que ver con la confianza en ti mismo, con la confianza que pones a lo que haces, que pones a lo que piensas. Cuando yo puedo agrupar lo que digo, lo que hago, lo que pienso, en esa coherencia, con esa manifestación que me están dando, que me están sirviendo, ahí puedo actuar. Entonces, la invitación, una de las invitaciones que te quiero dar hoy, es que asocies el libre albedrío con la autoconfianza. Cuando yo confío, puedo decidir. Cuando yo confío, puedo actuar. Y no es la confianza solamente que me da el entorno. La confianza que tengo en mí mismo, que tienes en ti misma, para dar respuesta. Para ir por eso que quieres. Y recuerda, los ángeles muchas veces te van a mostrar el camino, pero no te están diciendo que todo va a salir perfecto. No te están diciendo que todo va a ser extraordinario, no va a haber alguna limitante, no va a haber algún tropiezo. La intención es avanzar y continuar constantemente. Y estar decidiendo cuál es lo que quiero y espero para mi vida. ¿Qué quieres para tu vida? No te quedes en un estado de perfección, dicen los ángeles. No esperes que todo sea perfecto, busca la excelencia, busca avanzar, continuar. Espectadores, parece que se ha cortado la transmisión. Vamos a intentar reconectar con Tatiana de la mejor forma posible para que pueda proseguir en esta subconferencia. Darnos unos segundos y estamos con vosotros. No te quedes en un estado de perfección. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con la primera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Yo considero o lo que te podría decir. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuál es tu frecuencia? Porque también hay que mirar, hay que observar nuestro nivel de energía. ¿Cuál es mi vibración energética? ¿Esto que te pasó en algún momento? ¿Tuviste miedo? ¿Has pensado constantemente en una pérdida o tuviste alguna pérdida en algún momento y te quedaste con esa sensación? Y te quedaste con esa sensación y esa emoción que se volvió a manifestar en tu vida? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el aprendizaje? Porque recuerden que los ángeles siempre son amorosos e incondicionales. Y son amor que hay en mí o que hay en ti que está repelando esta energía o está alejando esta vibración. No son ellos sino tienen que ver contigo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus pensamientos recurrentes? ¿Cuál es el entorno que estás atravesando? O también tienes que empezar a mirar cuál es tu nivel de apego hacia lo material. Ojo, no estoy diciendo que ser espiritual no es también darle importancia a lo material. Pero si vas e indagas desde tu corazón, empiezas a validar en ti misma esto que me sucedió, qué señal o qué aprendizaje tiene para mí. Y es empezar a indagar. ¿Qué aprendiste de esta lección? ¿Qué estabas atravesando en este momento en tu vida? Y desde ahí puedes indagar. No para quedarte sino para, todo al contrario, transformarlo y poderlo trascender. Pero indaga en ti, indaga en ti. ¿Qué estaba pasando en mi vida en este momento? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era mi nivel de energía? ¿Estaba realmente conectada con la divinidad? ¿Con los ángeles pedía protección? ¿O solamente estaba operando solo desde el ego y no tenía una intención clara también? Entonces empieza a validar en ti qué estaba ocurriendo. Cuando tomas la lección para un aprendizaje y hacerlo mejor y diferente, ahí vas a encontrar también los mensajes que los ángeles tienen para ti. Nos llega una pregunta en forma de mensaje de voz, así que la vamos a lanzar. Muy buenas tardes, quisiera saber por qué de mis miedos al hablar en público, al aprender a conducir, a pesar de ya enfrentarlos, siempre que voy a tratar nuevamente de enfrentarme, pareciera que el corazón se me va a salir. ¿Cómo puedo invocar a los arcángeles para que me ayuden en esto? Bueno, el arcángel, como decía anteriormente a la primera pregunta, gracias por tu pregunta, el arcángel que nos ayuda a vencer cualquier miedo, a romper las limitaciones, a liberarnos del temor, es el arcángel Miguel. Y yo siempre, y les cuento algo que sucedió ayer, ayer tenía que salir a hacer unas diligencias acá en mi ciudad con mi mamá y tenía que conducir. Antes de montarme en el carro o antes de dirigirme a ese lugar que me iba a movilizar, me envolví en la luz azul, azul rey, del arcángel Miguel. Y cuando hablamos con los ángeles, es tener una conversación, es confiar. Es decir, arcángel Miguel, yo estoy llamándote, arcángel Miguel, yo estoy llamándote, arcángel Miguel, yo estoy llamándote. Lo pueden hacer con Miguel como con los otros arcángeles, para la sanación, para la comunicación, para el amor, cualquier otro arcángel que estén necesitando, requiriendo su presencia en ese instante. Y es tener una conversación, tal cual como ustedes son, tal cual como viene del corazón. No es solamente un protocolo. ¿Qué requieren en este momento? Envuélveme en tu luz, me permito confiar, guíame en este camino, dame la confianza que requiero para poder conducir, para poderme parar en público. Muchas veces cuando nos tenemos que parar en un escenario frente a las personas, va a dar un poco de nervios. Y eso a muchos entrenadores les pasa, y les sigue pasando por más experiencia que tengan. Pero pídele a Miguel que cualquier energía discordante se lleve a la parte y que la envuelva en su luz azul, tengo el verde en la mente de Rafael, que la envuelva en su luz azul, en su huevito protector, para que todo lo que no corresponda a ese lugar, a ese momento, a la actividad, sea alejado. Y que les dé la confianza, el sostén a través de su escudo protector y rompa cualquier limitación a través de su espada. Entonces invócate a Miguel, como lo pueden hacer con cualquier otro arcángel, llámelo. Y siempre al finalizar, gracias, 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 porque están acá presentes. Y cuando terminen la actividad, cuando ya hayan terminado de hacer, de pronto, la presentación, de conducir una tarea, un trabajo, una presentación, den las gracias, porque saben que siempre estuvo presente para ustedes. Entonces llámelo, invóquelo, pídanle también, quiero decir esto, permiso a la divinidad o a la fuente de amor que ustedes crean. Y en mi caso yo hablaré de Dios. Entonces le pido a Dios que me permita acudir a estos arcángeles de amor incondicional. En este caso a Miguel, ¿para qué? Para que me proteja, me envuelva y me acompañe y borre de mí cualquier limitación o experiencia del pasado que me haga sentir en este momento presente algo parecido a lo que fue. Porque muchas veces, para ti y para todos, nos basamos en experiencias del pasado y tenemos que nutrirnos a través de experiencias nuevas. Y cómo nos nutrimos de experiencias nuevas, en hacer constantemente y dar paso, ya sea uno, dos, constantemente, hasta que nuestra memoria celular registre otra información. Hasta que mi confianza ya no sea tres, cuatro, sino pueda llegar a ser seis, ocho o hasta diez. Entonces, invócate y pídele a Miguel, llámelo tres veces, a él o cualquier otro arcángel, pídale permiso a la divinidad, ten las gracias porque ponen estos mensajeros de luz y permítase en confiar. Tatiana, muchísimas gracias. Vamos a darte estos últimos segundos para que puedas despedirte de todos los espectadores. Bueno, muchas gracias por estar aquí sintonizados en Mindalia. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Recuerden que los ángeles son amor incondicional. Siempre muestran o guían un camino. Siempre visualicenlo como un GPS. Esta es la ruta que ellos te muestran, la señal. ¿Qué quieres para ti? Eliges realmente cruzar por esa cuadra o a las dos siguientes cuadras. Ellos no se van a poner, no se van a enojar, no van a dejar de estar ahí presentes en tu vida. Siempre están veinticuatro, siempre, veinticuatro, siete. Siempre que tú los llames, siempre que lo invites. Cuando salgas a la calle, visualiza caminar en ángeles. Dale también la posibilidad de que ellos se manifiesten en tu vida. Dale la bienvenida en la mañana, agradecerle en las noches. Y recuerda, ellos hacen su parte como tú tienes que hacer la tuya. Déjate guiar y tu responsabilidad es actuar. Ahí está realmente libre el vendrío. Con la información que recibo, qué lección hago para continuar y avanzar. Muchas gracias a ti también a John, John, por acompañarme en esta transmisión. Y a todas las personas que se conectaron hoy en vivo, gracias por su espera, gracias por su paciencia. Y recuerden que es momento de hacerlo distinto, es momento de hacerlo por ti. Y que lo hacen mejor que nadie, algo diferente, tú mismo o tú mismo. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Tatiana. De vuelta, nada, simplemente para finalizar, agradeceros a todos. Países como México, España o Argentina nos habéis visto hoy. Así que agradecer. También recordaros que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas, redes sociales, como son YouTube, Facebook, Instagram, VK, Twitter o Bongful Life. También en Twitch. Por último, también podéis, si queréis, hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com Muchas gracias. Nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!